Hola, yo soy Cecilia y el día de hoy te vengo a invitar a que participes de esta cápsula que es la número 4, es decir, la última de este ciclo de cápsulas que están orientadas a jugar, a descubrir y a trabajar con las emociones. Las hemos llamado Jugando con las Emociones y el día de hoy, yo que soy actriz, te vengo a invitar a que hagamos precisamente eso, a que juguemos con nuestras emociones. Estas cápsulas las hemos desarrollado para la Casa de la Cultura de Linares y donde las hemos estado grabando, aquí, en La Pala Espacio Cultural. El día de hoy entonces, vamos a trabajar con nuestra última emoción, que es la emoción de la alegría. Y para eso, vamos a descubrir cómo funciona esta emoción en nuestro cuerpo, qué le hace a nuestro rostro, qué le hace a nuestro cuerpecito, qué pasa con él, para qué viene a visitarnos esta emoción y qué podemos hacer para expresarla, para dejar que fluya y que habite de la manera más sana posible en nuestro organismo. Entonces, tú ya sabes que el día de hoy estamos trabajando, ¿con cuál emoción? La dije al inicio, la emoción de la alegría. Y para eso, vamos a partir con nuestra pizarra, que siempre nos ayuda a descubrir un poquitito más. Muy bien. Si tú has visto nuestras cápsulas anteriores, sabes que para cada emoción vamos a dibujar su carita o rostro y además le vamos a asignar un verbo. Vamos a partir con la carita. Recuerda que yo no soy tan buena dibujante, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo y con mucha alegría para acompañarte a ti. Bien. Nos vamos a dar cuenta que en la carita de la alegría todas las curvas de la cara van hacia arriba, como bien o más o menos lo muestra el dibujo. ¿Sí? Y va hacia abajo, con carita de perro triste, sin ganas de nada. Su opuesto complementario, que es la alegría, hace todo lo contrario. En vez de ir hacia abajo, va hacia arriba. Entonces, las curvas de la cara o todos nuestros rasgos faciales tienden a ir hacia arriba. Es como cuando estamos muy, muy felices y sonreímos tanto que apenas se nos ven los ojitos. Como yo intenté hacerlo en el dibujo. Cuando sonreímos con toda nuestra carita, la energía corporal, las curvitas de la cara tienden a ir hacia arriba. Y por lo mismo, va a pasar exactamente igual con nuestro cuerpo. Vamos a tender a ir hacia arriba, pero no solo hacia arriba, sino que hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. ¿Por qué? Porque la emoción de la alegría es una emoción que, como nos ayuda a relajar, hace que el cuerpo se disperse. Si bien no estamos solo hacia abajo, o hacia adelante, o hacia atrás, como vimos en otras emociones, esta emoción tiene la libertad absoluta de ir hacia arriba, hacia abajo, a un lado o al otro, hacia atrás, hacia adelante. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente con la columna. Veíamos en otras emociones que la columna o iba hacia adelante, o iba hacia atrás, o iba hacia abajo. En este caso, la columna va a ser como un resorte, que puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro. Lo que hace esta emoción es que nos relaja, nos abre el cuerpo y efectivamente nos dispersa. Por lo tanto, lo único que el cuerpo necesita o puede hacer cuando está con alegría es relajarse. Por ejemplo, ¿has intentado abrir algo que está muy apretado, pero justo estás en un ataque de risa? ¿Qué te pasa físicamente? No hay fuerza, no hay fuerza posible. O clásico ejemplo, estamos jugando con mi amiga, a mí esto me pasó y me sigue pasando. Sí, a mis 31 años me sigue pasando, porque me encanta la alegría. ¿Pasa qué? De pronto yo voy con una amiga en una bicicleta y, por ejemplo, estamos jugando, riéndonos y es como, ya amiga, súbete, bueno, súbete, no, no sé qué. Y no logramos ni siquiera pedalear un paso y nos caemos. ¿Por qué? Porque cuando estamos con tanta alegría o, en su máxima expresión, un ataque de risa, el cuerpo lo único que quiere es seguir oxigenándose y relajándose, no saber de fuerza, no saber de tonicidad. ¿Recuerdan, por ejemplo, que la rabia era una emoción que necesitábamos ahí, tonicidad muscular? Para la alegría, todo lo contrario, soltura y fluidez, porque cuando el cuerpo está alegre, se mueve de una manera diferente. Y eso es precisamente lo que vamos a aplicar, por ejemplo, cuando haya días de la cuarentena o del confinamiento o del encierro, en que precisamente nos sintamos como tristes o con miedo o con mucha rabia, lo que vamos a hacer es simplemente mover el cuerpo, conectar con el agua del cuerpo, como si simplemente quisiéramos movernos de manera ondulante. Y así se mueven todas nuestras articulaciones, nuestro cuerpecito, el cuello, la cabeza, las curvas de la cara. Entonces, la invitación de la alegría es precisamente a relajarnos, a decir, ok, ya está, ¿cuántos días no llevamos ya en cuarentena o encerrados, encerradas? Y que a veces, ay, que nos agota esa situación. Pues bien, la alegría dice, bueno, estamos en la casa, disfrutemos que estamos en la casa, relajémonos un poquito. Ya sabes que no hay emociones ni buenas ni malas, por lo tanto, siempre va a depender de qué hacemos nosotros con esa emoción. Entonces, cuando estemos alegres o cuando necesitemos relajarnos un poquito, lo que vamos a hacer es que vamos a convocar a la alegría, siempre moviendo el cuerpo, para no sentirnos tan acongojados en el día a día. Bien, recordamos entonces que la alegría hace que las curvas de la cara se vayan hacia arriba, que el cuerpo transite por todos los ejes, hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, y que nos ayuda a relajarnos. Un cuerpo alegre, un cuerpo relajado. Pero ojo, como todas las emociones, necesitamos que habite nuestro cuerpo, que lo recorra total y completamente, pero que también en algún momento se vaya. Cabe destacar que con la emoción de la alegría, uy, que hay juicios al respecto. ¡Perfecto! Siempre dicen, la risa abunda en la boca de los tontos. ¿Has escuchado ese dicho? Si no lo has escuchado, ¡qué bien! Pero si lo has escuchado antes, la risa abunda en la boca de los tontos. Si es así, quiero ser muy tonta, porque quiero poder reír de aquí hasta que me muera. Bien, entonces, el día de hoy, en esta cápsula que está dedicada a la alegría, vamos a conectar con el movimiento del cuerpo, con el relajo, y, ¿por qué no?, con la alegría que nos produce estar vivos y vivas. Un poco encerrados, pero todavía tenemos vida para disfrutar y para gozar. La capacidad de gozo es la primordial para esta emoción, para a pesar de todo, poder relajarnos y disfrutar de la alegría de vivir. Muy bien, y con todo esto que hemos aprendido de la alegría el día de hoy, es que vamos a armar nuestro clásico juego ya de estas cápsulas, que es las estatuas de las emociones. El día de hoy vamos a tener la siguiente particularidad. Primero, vamos a armar, como siempre, la estatua de la emoción que nos corresponde, es decir, la estatua de la alegría, para poner en práctica cómo era la carita, cómo era el cuerpo y a qué nos ayudaba esta emoción. Y luego, vamos a hacer el juego en su versión completa, es decir, teniendo la opción de elegir qué estatua vamos a ir haciendo en la medida que te lo voy a ir explicando. Bien, vamos entonces a jugar con la alegría. Para quienes ven por primera vez esta cápsula, les voy a explicar el juego. Quienes ya son familiares con nuestras cápsulas jugando con las emociones, van a tener paciencia, van a recordar cómo era el juego, mientras lo vuelvo a explicar. Muy bien, el juego, las estatuas de las emociones, consiste en que tú, si tienes espacio en tu casa, vas caminando libremente, como sea posible. Yo, por ejemplo, puedo caminar en este espacio, voy caminando tranquila, mientras escucho la instrucción. Si tú estás en un lugar más pequeño y no puedes deambular o hay muchas cosas, te vas a quedar quieto o quieta, de pie, pero con los ojos cerrados. Bien, entonces en esta posición, con los ojitos cerrados, vas a estar ahí concentrándote, escuchando lo que yo voy diciendo y recordando. ¿Recordando qué cosa? Recordando cómo era la carita de la alegría, qué pasaba con el cuerpo en la alegría, a qué nos ayudaba la alegría. Y cuando yo dé la señal, que va a ser un aplauso, más o menos así, ahí va a ser el momento en que tú vas a armar tu estatua. Quienes van caminando, recordamos siempre que tienen que caminar con los ojos abiertos para no chocar con nada ni con nadie. Y quienes están quietecitos, simplemente tienen que estar atentos y atentas a escuchar el aplauso. Muy bien. Y como también lo hacemos, antes de empezar el juego, nos damos un tiempecito. ¿Para qué? Para llamar a los que están por ahí en la casa que todavía no se han sumado. ¡Súmense! Porque esta es nuestra última emoción que estamos viendo. El día de hoy estamos viendo la alegría. Una de mis emociones favoritas. ¡Vamos! Papá, mamá, abuelito, abuelita, perros, gatos, primos. ¿Con quiénes estemos pasando la cuarentena? Vengan a jugar un poquito para que juguemos con la alegría. ¡Vengase, vengase, vengase! Muy bien. Entonces, partimos con el juego Las Estatuas de las Emociones. Muy bien. Caminando por el espacio. Quienes puedan caminar, se desplazan libremente recordando ¿Para dónde iban las curvas de la cara en la alegría? ¡Hacia arriba! ¿Qué pasaba con el cuerpo y la alegría? Va hacia todos lados. Recordamos que las estatuas no se mueven. Por lo tanto, tengo que elegir una posición la que a mí se me ocurra que parezca mucha, mucha, muchísima alegría. Muy bien. Sigue caminando por el espacio. Tú que estás ahí con los ojitos cerrados, atento y atenta porque en cualquier momento yo doy el aplauso y tú en tu casa armas la mejor estatua del mundo mundial de la alegría. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue escuchando con los ojos cerrados. ¡Estatuas de la alegría! ¡Vamos! Armen esas estatuas, no se mueva. Concentración, no se ría, aunque le dé risa porque las estatuas no se mueven. Muy bien. Y una vez más, soltamos esa, soltamos esa. La próxima yo también la voy a hacer a ver qué estatua de alegría me sale. Muy bien. Caminando por el espacio o quietecito, quietecita, poniendo atención y diciendo, bueno, ahora entonces voy a ser más alegre esta estatua, le voy a intensificar el rostro, voy a intensificar y expresar más con el cuerpo. Recuerden que tiene que verse un cuerpo relajado. Muy bien, porque en cualquier... Y yo también me voy a hacer mi estatua de alegría. A ver. Hacia allá para que me vean la cara. Esta podría ser mi estatua de alegría. Muy bien. Y ahora que ya tenemos esta gama de cuatro emociones, ¿qué partimos con cuál? Con el miedo, luego vimos la rabia, luego pasamos a la pena y el día de hoy la alegría. Voy a hacer un pequeño recuento corporal para que recuerdes. ¿Cuál era entonces la primera? El miedo. ¿Cuál era la segunda? La rabia. ¿Cuál era la tercera? La pena. ¿Y cuál era la cuarta? La alegría. Muy bien. Entonces, con estas cuatro emociones vamos a completar nuestro juego. Ahora sí que sí. Vamos. La alegría era para practicar. Acomoda bien el lugar porque vamos a armar cuatro estatuas. Y si tú estás ahí, quietecito, quietecita, concéntrese bien porque se viene el último juego de las estatuas de las emociones con nuestras cuatro emociones. Muy bien. Caminando por el espacio porque en cualquier momento doy el aplauso y tú vas a hacer una estatua de rabia. Esa es la primera que vamos a hacer. Muy bien. En cualquier momento ¡Estatuas de rabia! Yo me voy a quedar con eso. Muy bien. Y soltamos, relajamos, soltamos, relajamos y nos preparamos para la segunda estatua. Ya hicimos la de la rabia. Entonces ahora vamos a hacer su opuesto complementario. La estatua del miedo. Caminando por el espacio o concentrado, concentrada. Preparándome. ¿Cómo era? ¿Cómo era el miedo? Ah, ya. Ok. ¿Cómo era el miedo? Voy a hacer la estatua del miedo. Ahora, estatua de miedo. Esa es mi estatua de miedo. Y soltamos. Muy bien. Ay, tanta emoción. Tanta emoción. Ahora entonces vamos a ir con la estatua de la pena. Camina por el lugar. No choques con los muebles. No choques con nadie. Y tú ahí concentrado, concentrada, quietecito. ¿Cuál es la estatua que vamos a hacer ahora? La pena. La estatua de la pena. Cuando del aplauso... Estatua de pena. Y soltamos. Y soltamos. Soltamos esa emoción para finalizar con la emoción reina del día de hoy. ¿Cuál era? La alegría, por supuesto. Muy bien. Última estatua entonces. La de la alegría. Camina por el lugar. Vamos. Camina, 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 camina. Y ahí concéntrate y cierra tus ojos para hacer ahora sí la tercera estatua de alegría del día de hoy. Ya hicimos dos antes. Esta sí que sí va a ser la más alegre de todas. Muy bien. Al aplauso, tu armas, tu estatua de la alegría. Y mi estatua de la alegría va a ser así. ¡Perfecto! Y soltamos todas las emociones. Vimos entonces cómo funcionan en nuestro cuerpo estas cuatro emociones básicas. Miedo, rabia, pena y alegría. Cuatro emociones de muchísimas que hay que nos van a estar acompañando en nuestro día a día y que por cierto se van a ir quizás intensificando en estos momentos de encierro. Lo importante es que tú sepas que las emociones son movimientos de energía que así como llegan y se mueven también se van. Y si en algún momento hay alguna cosa que te está ahí perturbando, molestando mucho y te provoca una emoción, me voy a permitir citar a un maestro maravilloso, Daniel Taropio, creador de la danza primal y del coaching primordial, que nos dice lo siguiente. La única manera o una de las mejores maneras de detener la locura de la mente es poniendo el cuerpo en movimiento. Entonces, cuando te pase lo que sea que te pase, ve a tu cuerpo, percibe qué te pasa y muévelo, muévelo como al ritmo de la música, al ritmo del viento o modifica tu postura corporal para que alguna emoción que ya no quieres que esté ahí pueda fluir libremente y se vaya. Y así, el día de hoy, hemos concluido nuestro maravilloso juego Las Estatuas de las Emociones. Y así, hemos llegado a nuestro último recurso que vamos a utilizar ¿en qué? En nuestro botiquín emocional o nuestra cajita de las emociones o nuestro kit SOS de las emociones. Aquí adentro, entonces, ya tengo todo lo que hemos trabajado de las otras emociones y hay una sorpresita por aquí. Tenemos todo lo que hemos visto del miedo, de la rabia, de la pena y ya está acá guardadito. Bien, el día de hoy para trabajar la emoción de la alegría vamos a usar nuestros clásicos materiales. Un marcador permanente, cuatro banditas de estas, sí, o parches curitas en buen chileno y además, un juguete. ¿Qué cosa? ¿Un juguete? Sí, un juguete. Eso es lo que vamos a usar el día de hoy para poner la alegría en nuestra cajita de las emociones. Bien, ¿qué vamos a hacer con los parches curitas o con las cintas adhesivas? Lo siguiente, acá es donde vamos a usar el marcador permanente, que yo, por supuesto, en nuestra maravillosa autogestión, ya los tengo listos. Entonces, es muy simple. Tú vas a tomar un parche curita, le vas a sacar el envoltorio donde viene y luego, al abrirlo, vas a tomar el marcador permanente y vas a escribir alegría, que es la emoción que trabajamos el día de hoy. Si tú no sabes escribir, puedes pedirle a una persona que sí sepa escribir que lo haga por ti. Ahora, si no sabes escribir, pero no quieres que alguien lo escriba, también podría ser que pongas una carita sonriente en el parche curita y también sirve. ¿Y para qué nos va a ayudar este recurso así de simple? Precisamente expresar la emoción. Habemos algunas personas que somos más expresivas que otras y cuando estamos alegres, por ejemplo, se nos nota enseguida en la cara. Pero, habemos otras personas que de pronto no somos tan expresivas y a pesar de que estemos muy alegres, no podemos expresarlo tanto con el rostro o con el cuerpo. Bien, para eso entonces vamos a acudir a nuestro botiquín de las emociones y en algún momento que nos invada la alegría, pero que los demás no se están dando cuenta y queremos que sepan, vamos a ubicar donde queramos nuestro parche curita. Yo me puse la alegría aquí en el pecho para que quede súper claro que hoy día estamos trabajando con la alegría. Y entonces, en nuestro botiquín emocional, vamos a poner la cantidad que queramos absolutamente ilimitada de parches curitas para esta emoción. En el caso de la alegría yo para todas en realidad hice cuatro. ¿Sí? Ustedes pueden poner cuatro, ocho, diez, da igual, cuántas quieran. Ojalá haya muchas de la alegría para que cada cierto tiempo, ojalá todos los días tengamos que ponernos un parche curita muy alegre. Ah, algo que yo siempre recomiendo es que por lo menos tengan un ataque de risa una vez a la semana. Tu salud lo va a agradecer enormemente. Bien, ahí están entonces nuestros parche curitas de la alegría con nuestro marcador y se nos viene esta segunda partecita para la alegría en la que yo traje a esta señorita. A esta señorita que es muy alegre. ¿Y por qué la traje a ella? Porque quise traer un juguete. En mi caso, yo soy actriz y me gustan mucho los juguetes teatrales o como esta cuncunita de aquí muy flexible, igual que la columna en la emoción de la alegría, quise traer a este muñequito, a esta cuncunita que es un títere de varillas. Así, también lo puedes desarrollar en tu casa. Quizá podríamos hacer cápsulas de hacer títeres. ¿Quién sabe, no? De seguro hay muchos tutoriales. Pero, si tú no tienes esto o a ti esto no te entretiene tanto, te invito a que busques en tu casa tu juguete favorito. Ese con el que siempre quieres jugar y a veces no nos alcanza tanto el tiempo. Bueno, ahora en la cuarentena, en el confinamiento, tenemos la posibilidad de usar este juguete y jugar mucho con él. En mi caso, traje esta cuncunita y a mí me encanta cómo se mueve esta señora cuncuna. Es una cuncuna amarilla como una canción infantil muy antigua. No sé si todos y todas las niñas y niños que están en la casa la conocen, pero esta es la cuncunita amarilla. ¿Y por qué nos vamos a permitir poner en nuestro botiquín emocional nuestro juguete favorito? porque una buena manera de conectar con la alegría y con la capacidad de gozo es volver a jugar. Es volver a jugar como si fuéramos niños. En el caso de los niños y niñas, seguir jugando, seguir jugando y no parar de jugar nunca. En el caso de les adultes, permítase jugar un poquito. Hay distintos juguetes. Así que bueno, yo voy a guardar mis parche guritas de la alegría más mi cuncuna amarilla y la voy a depositar acá en nuestro botiquín. Y así, cargado de cuatro emociones básicas que son la pena, la rabia, el miedo y la alegría, este botiquín ha cumplido su misión. Está llenito de herramientas y de recursos que nos ayudan a poder expresar mejor nuestras emociones o ayudar a que se vayan. Y así es, como con este botiquín que el día de hoy trabajó para la alegría, es que nos vamos a despedir en nuestra última cápsula de este ciclo de cuatro cápsulas desarrollados para la Casa de la Cultura de Linares en La Pala Espacio Cultural. Queremos agradecerte enormemente el haber estado aquí, el acompañarnos ahí en tu casa haciendo estas actividades, disfrutando todas estas cápsulas, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, a que las compartas y por sobre todo a que las apliques. Luego, pueden subir cada una a sus redes sociales el botiquín de las emociones que armaron. Este es el mío que tiene las cosas que yo decidí poner ahí, pero de seguro el tuyo en tu casa debe estar súper, súper entretenido. Por mi parte, agradezco la confianza, agradezco la disposición tuya de estar ahí viendo esta cápsula que hemos hecho con mucho amor y cariño y espero enormemente que te haya servido, que te haya ayudado y que por cierto la compartas para que sigamos sobrellevando estos tiempos difíciles. Te mando un abrazo esperando haber llegado al corazón de tu hogar, esperando que estas cápsulas jugando con las emociones te hayan servido y que si te sirvieron tanto las compartas con el resto. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!